Bienvenidos a Voces de Mujer, una producción de Voces en Libertad Alianza de más de 25 medios independientes de nuestro país, que tenemos el propósito de llegar a la mayor audiencia posible. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa el día de hoy. Vamos a hablar de un tema que es súper importante, pero que muchas veces dejamos de último. Es el tema de la resiliencia, de cómo volver a empezar luego de enfrentar momentos difíciles y cómo además enfrentar esos momentos difíciles en el mejor estado emocional. Para ello, invitamos a alguien muy especial, muchos la conocen ya, Nadia Abado, ella es coach de vida y vamos a conversar también sobre su libro que precisamente recoge este tipo de conocimientos para la audiencia. Nadia, bienvenida y gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Jennifer. Gracias por darme este espacio de poder compartir con tu audiencia, con mi audiencia, y poder hablar sobre este precioso libro, Mi Nuevo Bebé, que rescata muchas historias de vida, de mi vida, y estoy segura que puede ser de mucho beneficio para cada uno de ustedes. Elijo Crecer, ¿por qué ese nombre, Nadia? Mira, me encantó ese nombre, bueno, primero porque es corto, es algo que se le puede quedar en la memoria a las personas, y porque crecer es una elección. Si vos, digamos que estás viviendo una dificultad, estás pasando por situaciones muy difíciles, aún así vos podés elegir crecer, podés elegir tu estado de ánimo, podés elegir qué es lo que vos querés ser. Entonces siento que cuando le das al lector un título de esta naturaleza, le estás diciendo, esté en tus manos, tu bienestar esté en tus manos, vos podés crecer, vos podés surgir de la ceniza, vos podés hacer de tu vida lo que vos querrás hacer, independientemente de que las cosas no sean como uno las esperaba. Nadia, sé que pasaste en momentos muy difíciles, embarazos, el nacimiento de tus hijos, ¿qué es lo que recoge este libro que definís como un nuevo bebé, como algo muy importante en tu vida? Sí, bueno, el libro en sí no es una autobiografía, sin embargo, rescata mucho sobre mi vida, narro, voy tratando de entrelazar el conocimiento, la herramienta y las prácticas con algunos trozos de mi vida, sobre todo aquellos en donde he pasado dificultades con mis hijos mayores, ellos vinieron con una condición genética inesperada y hizo un montón de cambios en mi vida profesional, personal, y de hecho ellos han hecho que yo sea lo que hoy soy a nivel profesional, a nivel personal. Entonces ahí voy narrando y va dirigido a cualquier persona, no necesariamente una madre de familia, a cualquier persona que se identifique con situaciones difíciles y cómo poder superarlas, porque eso es justamente lo que voy narrando, cómo poder superarte, superar todas aquellas adversidades, la resiliencia, como vos lo decías al inicio, cómo te enfrentás a esos hechos, acontecimientos que sean inesperados en tu vida. Nadia, precisamente nuestro país y además el mundo entero, no solo en Nicaragua, el mundo entero está viviendo un momento, una etapa difícil, convulsa, para muchos parece hasta una película fatalista, esto de la pandemia, mucha gente ha pasado autocuarentena, se ha encerrado, esto ha generado depresión, mucha gente siente que es un momento difícil de superar y no logran ver la luz al final del túnel, como decimos popularmente. En tu libro sé que recoges algunos conocimientos que has adquirido precisamente por estas experiencias, cómo las personas, en ese momento en que todo esto es puro y que por lo general ni siquiera se aceptan consejos, la gente cuando está deprimida siente que nada les puede ayudar, cómo las personas pueden enfrentar estos momentos de una mejor manera, con una mejor disposición y actitud. Sí, bueno, mi invitación en el libro o la sugerencia es a vivir una vida de gratitud, independientemente que vos estés en desempleo, independientemente de que estés en el exilio o que estés viviendo una situación difícil, siempre podés tener esa gratitud que es importante en la vida. Hablo también del desapego, el poder desapegarnos emocionalmente, desapegarnos de la materia, el poder sobrellevar las crisis con resiliencia, que es poder ver con capacidad de asombro las lecciones que nos están dando, las dificultades que estamos teniendo en la vida. Entonces yo siento que el libro oportuno, sobre todo para los nicaragüenses que venimos arrastrando una crisis desde el 2018 y se ha fusionado con una nueva crisis, nos puede ayudar a poder tener esperanza, a poder ver esa luz al final del túnel que todos necesitamos, sabiendo que es posible y que todo está en nuestra cabeza, es donde nosotros creamos nuestra realidad, el poder practicar esa resiliencia. Hablo mucho también en esta línea de la gestión de los pensamientos, el poder entender que lo que te estresa en realidad son tus pensamientos, cómo vos ves la realidad, porque por ejemplo dos personas pueden estar viviendo exactamente lo mismo, pero una de ellas opta por un tipo de pensamiento o un tipo de actitud y otra por otro diferente. Entonces yo trato de que el lector reflexione, tome conciencia de que depende mucho de cómo vos visionas las cosas, cómo estás percibiendo el mundo a tu alrededor. La idea es empezar ese cambio de adentro hacia afuera y construir desde adentro lo que yo quiero ver en mi vida y lo que yo también quiero ver en el mundo. Es decir que quizás desde otra posición estás planteando este tipo de pensamientos, pero también viviste un momento difícil donde sentías que quizás las cosas no tendrían solución. ¿Qué fue lo más difícil que te tocó enfrentar? Yo sé que lo narras en tu libro. Sí, bueno, en mi libro van los detalles. Yo he vivido varias dificultades en mi vida, ¿verdad? Porque a veces las personas cuando te ven con autoridad de poder comentar estos tipos de temas dicen, claro, para ella es fácil porque lo tiene todo y siempre nos vamos a lo material, cuando en realidad la pobreza no es, la pobreza es mental, no es una pobreza económica. Yo he vivido varias dificultades con mis hijos, los dos mayores nacieron prácticamente ciegos, tuve que, cada uno de ellos tuvo que pasar alrededor de 25 veces por el quirófano, fueron muchos años difíciles de terapia, de rehabilitación, después tuve también dificultades con mi madre, que la cuidé a los pies de su cama, estuve casi tres meses y finalmente ella falleció. Entonces yo siento que todas estas dificultades en mi vida a mí me han dado sabiduría, me han dado experiencia, me han dado fortaleza, pues, y he tenido la gracia de poder compartirlo con los demás. Hay personas que se identifican mucho conmigo, quizás no necesariamente han perdido un familiar o han tenido hijos que nacieron como los míos, pero esto va orientado a quien siente en un momento de su vida en que te está acostando. Es saber que sí se puede y que, como te dije anteriormente, depende mucho de nosotros y también depende de nuestra vida interior, de nuestra vida espiritual. Hablo mucho de la espiritualidad, no tanto desde el punto de vista religioso, sino la espiritualidad, esa fuerza que hay en nuestro espíritu para poder sobrellevar las dificultades que estamos enfrentando. Nadia, ¿qué consejo da vos a las personas que en esta época de pandemia perdieron un empleo o quizás perdieron familiares? ¿Cómo pueden ver esto como una oportunidad para levantarse con más fuerza o para incluso cambiar de actitud? Yo sé que en tu caso, y en el caso de muchas otras personas que he conocido que tienen esta fuerza espiritual de la que está hablando, estos momentos tan difíciles, que para muchos son dramas que lo deprimen, para estas personas han representado cambiar de visión, de cómo ven el mundo, de cómo enfrentan la vida. ¿Cómo una persona puede dejar de pensar en negro y poder cambiar hacia un pensamiento más espiritual y sobre todo más alentador? Sí, bueno, es una pregunta profunda en el sentido de que a veces nosotros venimos cargando otros duelos. Quizás, por ejemplo, una persona en el 2018 perdió su empleo y ahorita con la pandemia en el 2000, digamos que estuvo mucho tiempo desempleado, retomó un empleo o emprendió y vino la pandemia y volvió a votar ese proyecto laboral. Entonces, eso es un duelo, ¿verdad? Venimos cargando duelos laborales, económicos, familiares, sociales, y cuando no has venido trabajando de forma consciente, con ayuda, de forma que vos puedas cerrar ciclos, los duelos se vienen acumulando o esa mochila emocional se viene acumulando y es pertinente ir hacia atrás y poder ver qué cosas necesitan ser sanadas, qué cosas tenemos que solucionar. Entonces, yo creo que depende mucho de la intensidad del duelo que estés viviendo hoy en día, si algo que puedes manejar con herramientas, con prácticas que están incluidas en el libro o si vos sentís que definitivamente estás como sumergido en un dolor o en una pérdida muy grande, vas a tener que ir al pasado y ver de qué manera lo que has vivido te está afectando. En el libro, de hecho, hay uno de los capítulos que habla sobre el niño interior y la magia de sanarlo. O sea, cómo ese niño o niña que todos traemos, que fuimos en nuestra infancia, en el vientre materno, en la adolescencia, afecta a lo que hoy somos. Y ahí es donde te das cuenta que hay personas que son más tolerables a las crisis, que las pueden sobrellevar mejor y tiene mucho que ver con su bagaje, de dónde vengo, cómo he vivido lo que estoy viviendo, cómo he enfrentado las diferentes situaciones en mi vida, qué tan sano o sana estoy, y esa conciencia de poder trabajar. Entonces yo creo que tiene mucho que ver tu presente con tu pasado y aquí la invitación es ver en retrospectiva, tener ese proceso introspectivo y ver hacia adentro qué cosas necesitas ordenar en tu casa a nivel interno, en tu casa emocional, mental, espiritual y en la historia de tu vida. Aquí hay un tema importantísimo y es que en Nicaragua desafortunadamente no hay una cultura de visita al psicólogo o de trabajar con un coach de vida. Vemos eso como algo innecesario e incluso en algunos casos hay personas que hasta pueden llegar a burlarse de quienes tienen la necesidad de recurrir a este tipo de especialistas. ¿Qué recomendaciones das para que este pensamiento cambie, para que seamos más abiertos al tratar este tipo de temas? Sí, es un estigma. Fíjate que no solo es en Nicaragua, es a nivel general. Las personas casi siempre están afuera, están priorizando otro tipo de inversiones, otro tipo de gastos. Siempre estamos pidiendo que la casa esté bien, que el carro está bien, pero qué tanto veo hacia adentro, cómo estoy yo, cómo están mis pensamientos, cómo está mi historia, cómo está mi vida emocional y mi espíritu. Entonces yo de hecho eso lo abordo en el libro. Digo que cómo es posible que vos llevas tu carro al mecánico, a mantenimiento y no podés llevar tu mente, tu vida a donde un especialista que ha estudiado y sabe sobre esto. Y yo siempre me he declarado una pro de la salud mental, de que las personas puedan visitar un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta. No es algo que yo hago, yo soy conferencista, ahora estoy escribiendo estos libros, pero sí siempre estoy recomendándole a mi comunidad virtual que busquen ayuda psicológica. Porque cuando vos no tratás los temas y solo los vas escondiendo y los vas acumulando, vas tapando el dolor, lo que llamamos el duelo congelado, y no lo vas procesando, tarde o temprano se empieza a salir en tu vida y empieza a salir en forma de enfermedad, empieza a salir en forma de conflictos en tus relaciones, empezás a sentir que aunque lo tenés todo, no sos pleno, no sos plena. Puedes tener dinero, oportunidades, pero hay algo ahí que venís cargando. Entonces, tenemos que quitarnos ese estigma. Yo siento que hemos dado paso, vamos avanzando. Ahora se habla mucho más de la salud mental que antes. Ahora muchas personas dicen, voy a mi psicólogo, voy a mi terapeuta, voy a llevar al niño. Pero es algo que todavía tiene mucho camino por recorrer. De hecho, yo siento que en el sistema educativo hay muchos vacíos en lo que es la educación emocional y mental. Desde el colegio deberían de enseñarnos a gestionar nuestras emociones, a poder lidiar con crisis. Deberíamos de tener una materia en donde se le enseña a los niños a cómo enfrentar los cambios, cómo sobrellevar duelo, cómo poder gestionar tus emociones cuando estás vulnerable, y por qué no, cómo protegerte de un abusador, o de bullying, o de maltrato doméstico en tu casa. Entonces, son temas que son prioridad, que son vitales realmente para el ser humano y que siempre quedan relegados en un segundo plano. Pero siento yo que las crisis, ahora con esta crisis mundial, van abriendo poco a poco más espacio a que estos temas salgan a luz, recobren la importancia que se necesita y se lleven a cabo para las personas que lo necesitan. Es interesante el tema que mencionas porque casualmente el otro día estaba asombrada leyendo un artículo periodístico que indica que en Nicaragua se invierten apenas 15 Córdobas al año por habitante en salud mental. No ha pasado con este gobierno nada más, con todos los gobiernos. Entonces, realmente el tema de la salud mental no ha sido una prioridad y cuando hablamos de salud mental la gente cree que solo nos referimos a personas que tienen problemas avanzados, pues que básicamente están internados en el psiquiátrico y no, la salud mental es general y tiene que ver con el día a día, cómo nosotros gestionamos nuestros pensamientos, cómo nos enfrentamos hacia un problema en particular y la gente no lo mira así, desafortunadamente el sistema tampoco lo mira así aquí en Nicaragua y en muchos países de Latinoamérica. Sí, sí, es una realidad. Fíjate que yo trabajo a nivel corporativo, yo doy talleres y conferencias a empresas y casi siempre las empresas priorizan su presupuesto de capacitación en asuntos muy técnicos relacionados a la economía, a la tecnología, sistemas que están implementando dentro de la empresa y no ponen prioridad al bienestar de la persona, al bienestar de ese colaborador. Ya sabemos todos que los colaboradores que están felices hacen un mejor trabajo, rinden mejor, pero se ha ido abriendo poco a poco una ventana de oportunidades. Yo estoy trabajando con varias empresas en la región centroamericana y pues cada vez hay más conciencia de que tenemos que ayudarle a las personas a poder gestionar sus pensamientos, sus emociones, a poder lidiar con las crisis, a poder desarrollar un mejor trabajo en equipo. Entonces todos estos temas que a nivel corporativo le llamamos habilidades blandas están cobrando un poco más de importancia, pero ha costado, porque como bien lo decía, no es algo que se priorice a todos los niveles, a nivel macro, a nivel social, a nivel de las empresas, inclusive a nivel micro. Pues en los hogares la gente dice, no, yo no voy al psicólogo porque no tengo reales para eso. Tal vez quiero ir, pero no tengo reales. Sin embargo, de pronto la persona el fin de semana se pide una fritanga, se compra una hojuela y se va al cine cuando podíamos ir al cine. Y entonces cuando viste, gastaste lo mismo que hubiera gastado en una cita de salud mental. Entonces aquí es una cuestión de economías mal entendidas, de poder entender que si yo estoy bien, todo el resto va a estar bien, mi trabajo va a estar bien, mis relaciones van a estar bien. Lo mismo ocurre a nivel corporativo, siempre lo explico. Cuando tu colaboradora está bien, tus ventas van a aumentar, los objetivos se van a alcanzar, va a haber mayor rendimiento laboral. Entonces es un poco cambiar el chip, cambiar esa mentalidad, votar el estigma, como bien lo decía, de que la salud mental es para los locos y saber que todos lo necesitamos. Yo con mucho orgullo lo menciono, a mis 40 años he tenido como 3 especialistas, 2 psicólogos y un terapeuta y he venido trabajando toda mi parte interior, mi niña interior sobre todo, y siento que eso ha sido un cambio en mi vida, un antes y un después. Te va ayudando a despertar la conciencia, te va ayudando a entender quién sos, hacia dónde vas y te va también enseñando a vivir mejor, con más desapego y con mayor libertad interior. Cuando mencionas este tema del niño interior, que igual yo ya había abordado antes este tema y me pareció, cuando lo descubrí, súper interesante, me parece también importante mencionarle a la audiencia ahora, en relación a esto, lo trascendental que es el papel de un padre y una madre dentro de la familia, ¿no? Porque cómo la forma en que se cría un niño, las palabras que se le dicen, los pensamientos que se le impultan, van a crear a ese adulto que el día de mañana va a tener fortaleza o va a ser una persona emocionalmente débil para enfrentar ciertas circunstancias de la vida. Sí, totalmente. Con tus hijos me imagino que ha sido súper especial este tema, por la condición que ellos tienen, ¿no?, que mencionas en el libro también. Sí, la parte de la niñez es fundamental, realmente de los cero a los nueve años es como la base de nuestra vida, ahí se forma en los primeros años nuestra personalidad, ahí vos empiezas a ver tus referentes, tus valores, cómo funciona el mundo, empiezas a aprender, somos como esponja, entre más niños somos, más inteligentes, más capacidad de recepcionar la información y por eso los padres de familia tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos para el bienestar y para el futuro de nuestros hijos. Lo que sucede es que a nivel general hay mucha inconsciencia, entonces venimos arrastrando cadenas o patrones, si a mí me pegaban, yo pego, si a mí me fagiaban, yo fajeo, el tema de las etiquetas, ¿verdad?, chavalo desconsiderado, chavalo irresponsable, chavalo dundo, entonces todas estas cosas no nos las enseñan, gracias a Dios ahora empiezan a haber escuelas para padres, pero hemos crecido sin darle mucha prioridad a esto cuando en realidad es la base de nuestra vida. En mi caso en particular, como yo ya tengo varios años trabajando este tema, pues me he esforzado junto a mi esposo a poder criar a mis hijos con una crianza más respetuosa, más consciente, con una disciplina positiva, enseñándoles a ellos su grandeza, lo maravilloso que son y tratando de reforzar lo positivo y no tanto lo negativo, tratando de poner límites, pero evitando esa educación tradicional de castigos y de amenazas y de golpes, pues porque eso realmente lo único que hace es dañar la autoestima del niño, de la niña, y después vemos las consecuencias a nivel social con ciudadanos que andan repartiendo su dolor, su ira, sus traumas a través de conflictos, a través de delincuencia y de todas las manifestaciones distorsionadas que vemos en la sociedad. Súper interesante este tema, no parece, la gente no suele asociarlo, pero desde la crianza a nivel micro, como decías, en el hogar, es que se van formando a los ciudadanos y luego ese conjunto de ciudadanos crean una sociedad. Nicaragua, por ejemplo, es una sociedad violenta, tenemos dos guerras, terremotos, tantos acontecimientos que han marcado al país. Los nicaragüenses no hemos procesado psicológicamente esos dolores y luego la rabia, la frustración y todo la andamos repartiendo, como decís, de verdad es un tema súper interesante que a veces no abordamos. Nadia, una última pregunta. La gente a veces se cuestiona, ¿un coach o un psicólogo qué elegir? Sí, mira, son dos profesiones totalmente diferentes. Un psicólogo es una persona que va a la universidad, estudia cinco años, su carrera profesional. El psicólogo hace terapia, ayuda a sanar, acompaña en este tipo de procesos de sanación. Generalmente el psicólogo está en una clínica, o sea, te atiendo con horario. Un coach es totalmente diferente. Un coach es una certificación, es algo más corto. Por ejemplo, mi certificación duró dos años, hay otras que duran año y medio, hay otras que duran un año, pues depende. Eso es como las diferentes universidades. Y el coach lo que hace es acompañar procesos para el cumplimiento de objetivos. Un coach no sana, no hace terapia. El coach cuando ve que es algo muy profundo y que no está a su alcance, lo deriva al psicólogo, lo deriva al terapeuta o al psiquiatra. Por ejemplo, vos podés venir a consulta de un coach. Yo no doy consulta, ¿verdad? Ya lo expliqué. Pero vos podés ir donde un colega mío y decirle, estoy aquí porque quiero que me ayudes a cumplir un objetivo. Entonces, el colega, el coach te puede decir cuál es tu objetivo. Tu objetivo puede ser aumentar mis ventas, mejorar mi salud mental, puede ser algo familiar. O sea, puede ser en cualquier aspecto. Entonces, el coach lo que tiene es una metodología y una caja de herramientas que te va ayudando a que vos puedas cumplir tu objetivo. Pero el coach no asesora. El coach lo que hace es que vos puedas descubrir dentro de vos las verdades, puedas entender cuál es tu camino, tomar conciencia y tomar responsabilidad sobre eso. Y él solo va guiando a través de una metodología que eso es lo que nosotros estudiamos. Generalmente, el coach también puede estar como el psicólogo atendiendo uno a uno. Pero lo que he visto, la tendencia ha sido que el coach está fuera de una clínica y está impartiendo talleres, está impartiendo conferencias, se dedica más a facilitar. No es que los psicólogos no lo hagan, pero la gran mayoría está en clínicas. El coach está más afuera, trabajando con equipos corporativos, con diferentes grupos, impartiendo conferencias, tal vez con una proyección un poco más visible en las redes sociales, lo cual no lo hace ni mejor ni peor que el psicólogo. Simplemente son trabajos diferentes y sí se ha tendido a confundir porque las personas no saben realmente lo que es un coach. Entonces, ¿creen que es como lo mismo o que están compitiendo? No, o sea, son como dos profesiones totalmente diferentes, tal cual estuviéramos hablando de un albañil y de un pintor. Entonces, son cosas diferentes, complementarias. Yo, gracias a Dios, acá en Nicaragua tengo una excelente relación con los psicólogos. Como yo tengo redes sociales y seguidores, mucho, mucho remito a mis seguidores, donde mis colegas, los psicólogos, y podemos tener ese trabajo complementario de despertar esa conciencia, la necesidad que vayan donde ellos y después ser remitidos donde ellos para que sean asistidos. Muchísimas gracias, Nadia. ¿Tu libro dónde se puede encontrar? Entiendo que está disponible a partir de viernes. Sí, mi libro, El hijo crecer, para los que están en Nicaragua, lo pueden encontrar en la librería IFAMER y en la librería Literato. Va a estar disponible a partir de mañana, sábado 5 de septiembre. Lo pueden encontrar delivery en todo Managua gratis y también en los departamentos hay un cargo adicional que lo van a gestionar con la librería. Para los que no están en Nicaragua o inclusive los nicaragüenses pueden comprarlo en Amazon. En Amazon Kindle lo pueden descargar digital. Las personas que tengan un Kindle o tengan la aplicación, la quieran bajar a su celular o a su computadora, descargan el libro en Amazon.com y lo pueden comprar a una mega oferta. Ahorita lo tengo el sábado 5, 6 y 7, sábado, domingo y lunes, a solo 0.99, un dólar el libro. Ya después va a ir a su precio regular y también en Amazon las personas que están en Estados Unidos, Canadá, México, España, donde hay Amazon, pueden pedirlo en el formato impreso a 9.99 dólares. Gracias, Nadia. De verdad, felicidades por tu libro. Sé el gran esfuerzo que implica escribir un libro. A veces las personas no somos capaces de ver todo lo que se ha trabajado por crear este tipo de obras. Así que es muy importante además que tengas esa apertura de compartir tu experiencia de vida, que a veces muchos nos cerramos, preferimos que nadie sepa lo que hemos enfrentado, y además compartir conocimientos, las lecciones que esas experiencias han dejado. Me parece súper bonito, súper interesante y de verdad felicidades por este proyecto. Esperamos que tengas todo el éxito del mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Jennifer. A vos por invitarme a este espacio tan importante. Gracias a toda tu audiencia y tu equipo que te respalda y estoy a sus órdenes para cuando me necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Nadia. Gracias. 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 Gracias.